Cuentes primarias para hacer una historia de performance en Bucaramanga tienen que ver con relatos orales, con anécdotas, con historias, pero siempre transmitidas a través de lo oral. ¿Cómo ves tú, digamos, esa oralidad para poder hablar de una documentación o de una aproximación a un archivo de performance en Bucaramanga? No, pues es lo más importante, ¿no? Cuando uno está, digamos, investigando, lleva la vida de un profesor investigador, entonces lo primero que uno necesita efectivamente es una descripción de la acción, también una imagen, pero bueno, digamos los revistos visuales son, claro, son una herramienta, pero también uno tiene que pensar que hay una persona que está haciendo una captura y esa persona no necesariamente tiene una visión objetiva, ¿no? Entonces es un poco, hay un complemento de las dos. Por un lado está el registro visual, audiovisual, pero también es el registro escrito. Y bueno, sobre el oral, digamos que es una inquietud que ha empezado a surgir en mí, precisamente porque conocí el caso de Kino Segal, que es un artista inglés, y él, digamos que logró vender una obra a la Tate Model Gallery en Londres, pero entonces él hace performance. Y lo interesante de él es que él, digamos, siempre prohíbe hacer registros visuales de sus acciones en museos, ¿no? Entonces, digamos que al vender esta obra lo que hace es precisamente hacer como una suerte de instrucciones y le reúne un equipo, digamos, una serie de asistentes del museo y les cuenta cómo se hace la acción, ¿sí? Bueno, entonces ellos, ese equipo, de alguna forma se vuelve el garante, ¿no? Y ya después, si esas personas dejan en el museo, pues ellos también tienen que ocuparse de contarle cómo se hace esa acción o cómo se hace ese performance a las otras personas. Gracias.